Bueno, para continuar con nuestro show vamos a hacer un tema llamado Este tema se lo dedicamos a la alfa del metro Me dejaste caer Este tema se lo dedicamos a la alfa del metro Me dejaste caer Este tema se lo dedicamos a la alfa del metro Me dejaste caer Este tema se lo dedicamos a la alfa del metro Me dejaste caer Este tema se lo dedicamos a la alfa del metro Me dejaste caer Este tema se lo dedicamos a la alfa del metro Me dejaste caer Este tema se lo dedicamos a la alfa del metro